En la orden de Paloma, pues les saludo a todos, muchísimas gracias por estar aquí, buenas tardes. Y bueno, lo primero que me ha recordado, que me presente, aunque creo que muchos de ustedes me conocen y es siempre un gusto ver unas cuantas caras conocidas. Soy Leticia Ruiz, responsable del Departamento de Pintura Española del Renacimiento y el Primer Naturalismo. Hoy miércoles vengo a contarles una nueva ubicación para una de las obras emblemáticas de la colección de pintura española del Renacimiento, como es el retablo de San Esteban, pintado básicamente o en las obras principales por Juan de Juanes y que en esa vida que tiene un museo, en esos planteamientos de ir buscando la forma de mostrar mejor nuestras colecciones, pues hemos tenido la suerte de que podemos utilizar lo que llamamos la Rotonda Baja de Goya para exposición de obras pictóricas, que es algo que no es nuevo, como muchos de ustedes saben. Pero sí que es verdad que en los últimos años, toda vez que hace unos pocos, inauguramos las salas de pintura en el nuevo ordenamiento del museo, colocamos en torno a esta Rotonda Baja, la pintura española medieval, gótica y del Primer Renacimiento. En ese planteamiento, pues este espacio central estaba ocupado por otras obras. Bueno, pues teníamos otro planteamiento con estas salas, con este espacio. Y bueno, pues como recordarán, en los últimos dos, tres años, hemos tenido aquí dos exposiciones temporales, una vinculada con las esculturas del maestro Mateo y otra pequeña exposición de uno de los magníficos bronces con los que cuenta el Museo del Prado y que después de una restauración hecha en el museo pudimos ver en esta rotonda. Y bueno, pues una de las cuestiones que planteamos o que planteé yo como jefa del departamento fue la necesidad de que, toda vez que todos los fondos bastante importantes que habíamos ido adquiriendo en los últimos años de pintura española del Renacimiento, más alguna obra donada por la generosidad de don Plácido Arango, iban haciendo que la sala dedicada estrictamente a la pintura del Renacimiento, sobre todo a los pintores nacidos en torno a 1610, pues ya estaba, bueno, pues realmente muy saturada de obras y no podíamos crecer en la exposición para el público. Y bueno, pues decidimos que un buen espacio. La verdad es que esto ha sido una prueba, una prueba que está teniendo mucho éxito. Me acabo de pasar ahora un poco para vencer los nervios, me he acercado para verlo y la verdad es que es un gusto ver que ya no es solo un, quizás es un exceso decir un fondo de saco, pero sí que es verdad que era un lugar como de fin de meta en la que, bueno, pues ahora mismo uno cuando enfila por la Galería Central, pues puede ver ya al fondo la cena de Juan de Juanes iluminada y realmente es una invitación a ir hasta allí y realmente da mucho gusto ver que los visitantes se paran, que leen las cartelas, que contemplan, que comparan y al mismo tiempo que, bueno, pues pasan a las importantes salas de pintura medieval a la derecha y pintura del Renacimiento y Colección Várez a la izquierda. Bueno, pues esta, aparte de contar esto, de celebrarlo con ustedes, de probar cómo es este nuevo montaje, pues es siempre una, creo yo, una buena ocasión de hablar de una de las obras, pues como digo, más importantes de la colección, de una obra que se incorporó tardíamente a las colecciones reales, entre otras cosas porque nuestros reyes, grandes coleccionistas de pintura y grandes coleccionistas de pintura del siglo XVI italiano, realmente no había, no tenía, no había unos grandes fondos de pintura española, no lo hay y realmente pues esto fue, la incorporación del retablo fue algo tardío que se produce con el reinado de Carlos IV y aprovechando una serie de reestructuraciones en la iglesia de la que proviene. Les traigo unas pequeñas imágenes para situarnos, estamos ahora mismo en Valencia, en la iglesia de San Esteban, la parroquia de San Esteban, una parroquia, pues bastante importante, con una fundación antigua que en el siglo XIII, en 1276, va a erigirse la parte fundamental de la parroquia, con una, como ven aquí en esta planta, pues en esta planta que les he traído, una sola nave y que ya en los siglos XV, incluso a mediados del XVI, va a ir creciendo, va a ir creciendo con una nave más que se incorpora a la planta central. Esta es una iglesia bastante importante, el exterior es muy austero y el interior, como digo, bueno, pues es el lugar, por ejemplo, en el que se bautizó uno de los santos valencianos más importantes, San Vicente Ferrer, nacido en el año 1350 y, pues, el altar mayor, el prebisterio, que ven aquí un poco, pues estas dos fotos, todo el interior es bastante barroco y luego neoclásico, bueno, pues ese altar mayor, en el año 1800, por esos cambios de moda en los cuales han ido sucediéndose a veces y eliminándose retablos, estructuras anteriores y, en muchos casos, bueno, pues sin una, sin que eso vaya a mejorar el ornato de la iglesia. Es verdad que el retablo de Juan de Juanes sustituyó a uno anterior que había de otro maestro importante, valenciano, Resac, y, bueno, pues por una serie de cuestiones que ahora, pues ahora enseguida voy a pasar a comentar, a mediados del siglo XVI, hay una serie de cifras que bailan ahí, no está muy claro ni cómo era el retablo, ni exactamente en qué momento se erige, pero, bueno, a mediados del siglo XVI es cuando se van a iniciar, mejor dicho, los encargos de las tablas del retablo de San Esteban, dedicado principalmente a San Esteban. Y luego, bueno, pues como no tenemos ninguna imagen, Ponce brevemente nos señala en su viaje por España, pues que era un retablo, a ver si tenemos alguna imagen, sí, esta es una recomposición, una propuesta de reconstrucción que en 1900, perdón, en el año 2000, en el año 2000, uno de los grandes estudiosos de la pintura de Juan de Juanes y de la pintura valenciana en general, que fue director del Museo de Bellas Artes de Valencia, una persona fundamental además para la importante transformación de ese museo, como fue Fernando Benito Domènech, pues hizo esta propuesta, basada, pues como digo, en todas las referencias anteriores que tenemos, pues comenzando por Ponce, que como digo, en ese viaje de España, en el siglo XVIII, pues no nos indica exactamente cómo iban las tablas, pero sí nos dice que era un retablo antiguo, ejecutado con capricho, con asuntos de la pasión del Señor y otros que pertenecen a San Esteban, al santo al que está dedicada la parroquia y la iglesia. Y nos dice que la cena de Jesucristo estaba en el banco del altar, con lo cual, bueno, pues a partir de ahí se ha hecho esa reconstrucción, sabemos además, bueno, CEAN, un poco después, en 1800, también da una serie de datos, pero que ninguno fundamental para que sepamos exactamente que la estructura sea así, pero básicamente esta es muy creíble y todos los que nos dedicamos a la pintura del XVI nos parece que está muy bien elaborado. Por supuesto que este es un esquema básico, luego pensamos que debía de estar, estaba sin duda ornamentado con esculturas y además muy posiblemente coronado en el cuerpo diático con un calvario escultórico, o algo, por otro lado, bastante habitual en la época. Y más si tenemos en cuenta que este conjunto, pues, bueno, es un conjunto martirial protagonizado por el primero, el considerado protomártir y luego, por supuesto, a las escenas fundamentales, o algunas de las escenas fundamentales de Jesucristo, iniciadas, por supuesto, con la Santa Cena, con lo que significa además ese momento de fundación eucarística y, por supuesto, rematado en la parte de arriba con lo que suponemos que debió de ser, que era un calvario, como digo, escultórico. En 1800, como digo, va a cambiar el gusto, se decide que esto ha quedado muy antiguo y que quieren hacer una renovación. Ya la iglesia venía siendo renovada en los años anteriores, pues, con una decoración mucho más barroca, muy diferente de la que debió de ser la del siglo XVI. Y, entonces, lo que se hace en ese momento es, bueno, pues, varios artistas le recomiendan a Carlos IV, bueno, pues, hacerse con pinturas de un artista que, por otro lado, el Juan de Juánez se convirtió ya en vida, ya en vida en una referencia de la pintura de la Escuela Valenciana y, luego, a lo largo del siglo XVII, bueno, pues, esa figura tan relevante se va a convertir fundamentalmente en un mito de la pintura valenciana. Es un tema que ha tratado especialmente el director de este museo, Miguel Falomir, buen conocedor de la pintura valenciana del siglo XVI, porque allá dedicó su tesis doctoral. Y, en 1999, hizo un artículo precisamente llamado así La construcción del mito Juan de Juánez, que va haciendo repaso un poco de cómo se convirtió realmente en una personalidad ya en vida, como digo, muy relevante. Parece ser que tuvo, además, no solamente fue un, bueno, el principal taller del área valenciana, de la Escuela Valenciana, sino que, además, tuvo contactos, amistades con poetas humanistas muy celebrados y muy importantes de la Valencia de su tiempo. Y, posiblemente, por la relación con estos humanistas, empieza a haber esa relación con el cambio de nombre. Realmente, él se llamaba Juan Joan Macip, como su padre, miembro de una dinastía importante de pintores. Pero, realmente, esa idea de Juan de Juánez va a crecer, sobre todo, en el siglo XVII para distinguirle del resto de los Macip, no solamente de su padre, sino de su hijo y de esa escuela juanesca que fue tan prolífica, no solamente en la segunda mitad del siglo XVI, sino en parte del siglo XVII. Incluso es una referencia tan importante que pintores como Francisco Rivalta van a copiar algunas de sus obras, van a versionarlas, y luego vamos a ver, al final, algún ejemplo más, especialmente vinculados con los fondos del museo, donde vamos a ver que todavía en el siglo XVIII y XIX es una referencia fundamental de la pintura valenciana. En cuanto a la pintura nacional, va a ser Lope de Vega, que pasa en el exilio de la corte, va a pasar diez años en Valencia, y allí se va a poner en contacto con esa devoción reverencial que hacia la figura de Juanes se tiene en el siglo XVII, y va a hacer una alusión al pintor, como siempre, con esos vínculos, con el apeles de la pintura valenciana. Hay muchas referencias muy interesantes a cómo se va a ir construyendo ese mito, un mito que va a decaer precisamente casi con los primeros visitantes importantes que va a tener el Museo del Prado. Richard Ford, que hace algunas referencias a su antijudaísmo, que se puede ver en esos rasgos que vamos a ver, esas narices tremendas judaizantes que dan a los ayones, que están a los celotes que persiguen y martirizan al santo. Y empieza a aparecer que esa figura, que en la época en la que Carlos IV compra sus tablas, es una suerte del Rafael español, y realmente adquirió las obras por unos precios realmente bastante elevados, a través del arzobispo Juan del Río. Pero bueno, es una figura, como digo, con una presencia importante en el mundo valenciano, maestro fundamental de esa escuela, con amplia pervivencia. Y realmente el retablo de San Esteban se ha considerado y se sigue considerando hoy, sin duda, la obra maestra de este pintor. De este pintor que además hay que pensar que es ya difícil ver en los lugares para los que fueron pintados muchos de sus retablos. La desamortización y luego las ventas provocaron que muchas de sus obras se hayan dispersado. Y realmente el Museo del Prado tiene una colección más bien pequeñita de Juanes y su fundamento especial es este conjunto. Fue lo tan importante, hay que pensar, que cuando llegan a la colección de Carlos IV, van a estar exhibidos en distintas dependencias, básicamente del Palacio Real, y enseguida se les va a dotar de los estupendos marcos muy característicos de las colecciones reales y del Museo del Prado, como son estos, bueno, especialmente esta moldura, que es la que conocemos como moldura salvato rosa. Es una moldura muy característica del siglo XVIII, que en España va a adoptar distintas formas, sus distintas molduras, pero realmente esta es la característica que se va a hacer básicamente en los talleres reales para nutrir de marcos colecciones muy distintas de pintura, coleccionadas en distintos reinados, y que bajo el reinado especialmente de Felipe V y ya a partir de ahí de los reyes posteriores, pues vamos a encontrar esta moldura muy característica, que además en los talleres reales se va a hacer en distintas anchuras, precisamente para adaptarlas a las distintas dimensiones de los marcos. Y realmente no todas tienen la misma calidad de talla, ni la misma calidad de dorado. Es un ejercicio realmente muy interesante ir viendo pues cómo luego se van a ir repitiendo estas molduras, pero realmente en el caso de los juanes, de este retablo en concreto, nos encontramos realmente con una moldura, un perfil realmente de una gran calidad, tanto por su talla realmente muy viva, como por un dorado muy, muy cuidado. Por supuesto han sido restauradas como las tablas en varias ocasiones. Esta es la cena que el rey compró por 50.000 reales, que es un precio realmente elevadísimo en términos de la época y creo que recordar que por cada una de las tablas pagó en torno de 24.000, es decir, que esta era una obra realmente importante. La muestro aquí con el marco, porque realmente esta es una pieza un poco totalmente distinta, aunque dorado también, del resto de las tablas. y pensamos toda vez que Quilier, el criado del rey, el que se convirtió en el personaje que está eligiendo las obras que van a nutrir, las obras españolas, el Museo de Bonaparte en París, pues esta obra sale en el año 11, 1811, y va a volver en el año 19. No tenemos seguridad de si este espléndido marco se coloca en Francia o se coloca nada más en reincorporarse a las colecciones españolas y al Museo del Prado. Nosotros lo tenemos catalogado como hacia 1820, por la calidad de talla y por situarlo en ese momento del primer cuarto del siglo XIX, no estamos completamente seguros. Algunos expertos que han venido en torno al mundo del marco realmente les parece una joya por su calidad de talla, por la finura en el diseño y por la calidad del oro. Es un marco bastante delicado y, de hecho, este marco se restauró hace poquitos años, porque tenía algunas pérdidas en lo que es la talla del montante inferior, el lugar donde, lógicamente, es donde más se le coge, se le manipula cuando hay que moverlo de lugar. Y realmente es una obra, bueno, pues que tiene una... es de enorme calidad, pero también un tanto delicada. Y por eso, bueno, un poco esa referencia a estos espléndidos marcos que realmente muestran, significan ese reconocimiento que en las colecciones del museo tuvo enseguida. Por supuesto, no puedo poner todas las imágenes, porque además iba a ser muy largo, y además es que no contamos con imágenes de todos los lugares por los que ha pasado en el Prado. Tenemos algunas referencias de los distintos catálogos de la institución. Pero sí que, bueno, de algunas de las imágenes que tenemos de los montajes del último cuarto del siglo XX y principios de este, pues sí que he querido traer. Precisamente este espacio que ven aquí es el espacio que ahora ocupa después de... muy cerca de donde está ahora mismo, antes de la Rotonda Baja y antes de la Galería Central. Es el espacio que ahora mismo está ocupado por los retablos del arzobispo Rojas y Nicolás Francés. Bueno, ese espacio que ahora está muy cambiado porque también hay un acceso a la parte románica. Bueno, es un lugar en el que, como ven, pues estamos viendo ahí varias obras de Juanes. El mismo espacio, también conviviendo, como ha hecho hasta ahora mismo casi, con otras obras del siglo XVI, en este caso con una de las joyas de nuestra colección, que es la Santa Catalina de Llanes. Y ahí vemos otra disposición distinta para el retablo de Nicolás Francés. La Galería Central, en una imagen un poquito anterior, donde vemos también, pues, conviviendo distintas piezas españolas del siglo XVI y con esa presencia de Juanes. Y este era el montaje más reciente, casi el más reciente, el que, pues, hace muy poquitos años, seis, siete años, pues, hicimos entre Pilar Silva, recientemente jubilada y yo, de las salas de pintura medieval y del Renacimiento. Esta es una sala que, bueno, en la que lo que se pretendió es colgar a los tres maestros españoles que nacen en torno a 1510 aproximadamente y que son los que sustancian tres escuelas fundamentales de la pintura española. Luis de Morales, en la Escuela Extremeña, Juan Correa de Vivar, en Toledo, ese espacio fundamental del arzobispado de Toledo, y, por supuesto, Juan de Juanes, que ahora, bueno, la idea es, quizá que en vez de 1510, quizá nació unos cinco años antes. Bueno, nosotros seguimos manteniendo ese entorno a 1510 y esto es básicamente el frente largo de esa sala donde ven lo que en los últimos años, en los últimos 30 años, normalmente se ha podido ver de ese retablo que son cinco obras y no siete, que son las que tenemos. Y luego, bueno, pues ven algunas de las obras. Esta es otra vista. Entonces, en la sala del fondo estaba parte del primer renacimiento español, que es una sala que luego, poco después, va a desaparecer cuando, con la donación de Juan Várez, pues esa sala cambió también de identidad y de obras. Bueno, pues ahí ven un poco esa convivencia de Morales, Correa de Vivar, Juanes. Y ya, más recientemente, a propósito de la donación de don Plácido Arango, lo que se hizo es incluir algunas de las obras, en este caso dos, muy importantes, de una escuela tan importante como es la sevillana, de la que no el Prado, por razones históricas, es decir, no se colocionó por los reyes de España, no entró como fondo de la Trinidad, dado que ese museo estaba nutrido por obras de Madrid y provincias limítrofes, pues la escuela sevillana era prácticamente inexistente. Una de las cosas buenas de la donación Arango fue que se incorporaron dos tondos, no, perdón, un tondo y una obra más pequeña de Pedro de Campaña, uno de los grandes de la pintura sevillana. ¿Eso qué significó? Bueno, pues que se hizo esta pequeña compartimentación con este murete en esa sala. Aquí lo ven con la trasera, dos obras muy importantes y que realmente es una noticia estupenda que estén aquí. Pero en estos últimos años hemos comprado otras obras, alguna de Yañe de la Almedina, algún Juan de Juanes más que ya les voy a enseñar. Es decir, hemos ido creciendo un poco y además, bueno, pues con el retablo de San Esteban siempre teníamos, o yo al menos, un poco la... decir la pena es un poco feo. Bueno, pues la consideración de que no mostrábamos las siete obras que tenemos en el Prado. Y entonces, bueno, pues este espacio, un espacio que estaba marcado y que está muy marcado por el componente arquitectónico, pues normalmente lo que ha tenido en estos años es la apoteosis de Claudio, una pieza que a veces ha estado en el centro de esa sala o en la parte del fondo y en los últimos años ha compartido a veces espacio con... una vez que esa pieza escultórica se desplazaba al centro, al fondo una obra muy importante también de naturaleza, de iconografía mitológica y por tanto una rareza de Martínez, pintor vallisoletano muy interesante, que es un ticio que hemos comprado pues hace seis años y que el único espacio no religioso que podía exponerse era en el que en esta imagen ven la apoteosis de Claudio. Esa obra, que ahora está en una exposición en Japón, lo hemos colgado en los últimos meses en la escalera de Muguruza para que tenga también una visibilidad importante y, bueno, pues nos pareció que este era un buen espacio para pensar en obras que pudieran además y esto hay que tenerlo en cuenta competir con un espacio tan con una arquitectura tan subrayada y, bueno, pues hicimos la prueba por supuesto hicimos primero la prueba con lo que llaman render que son, bueno, pues virtualmente colocándolos y el resultado pues llevamos muy poco tiempo con ello pero como les decía al principio pues pensamos que es un buen resultado. Bueno, algunas imágenes realmente enfatiza el aspecto escultórico pero sí que nos permite a ver cómo lo podemos ir descubriendo a través de la Galería Central nos vamos acercando y ya, pues vemos esas obras que nos ha permitido además pues contar más es decir ir a la didáctica que es algo que también tenemos mucho énfasis en el museo tratar de contar no solamente por cartelas la historia de cada una de las tablas sino que la hemos dotado de una explicación con una reconstrucción la reconstrucción precisamente que hizo Fernando Benito del retablo y también con alguna explicación más en torno a las bases iconográficas de las tablas y con la presencia bueno aquí es un poco para ver todo una de las cosas que hemos hecho por ejemplo es dotarlo de unos paneles para que mejoren o suavicen la curvatura que cada uno de los machones tiene y permita colgar que es algo que bueno hemos intentado que sea muy liviano para el espectador pero mejorar como digo esa curva y al mismo tiempo hemos adelantado hemos suavizado el retranque del espacio donde colgamos la Santa Cena para que esté más en línea con el resto de las obras bueno pues vamos a recuperar un poco la historia de estas obras aquí les digo tenemos siete obras pero en esta reconstrucción vemos dos más vemos dos más vemos dos más que además son de mano distinta como lo es también la primera de las tablas que cuenta la historia de San Esteban partiendo básicamente del libro de los hechos de los apóstoles es verdad que las tres tablas del banco son distintas ahora las vamos a ver ahora enseguida pero en ese banco bueno pues esto es lo que se dice una pequeña picia por a ver si bueno pues luego lo recuperamos en el banco no hay una referencia a San Esteban sino que hay una referencia pues a la cena la última cena la oración en el huerto y los improperios o la coronación de espinas bueno esta es una tabla que hemos recuperado recientemente no es que la tuviéramos perdida ni estuvieran malas condiciones pero si es verdad que como es una tabla que llevaba muchos años en los almacenes tenía el barniz oxidado y algunos pequeños problemas realmente las tablas están todas ellas en muy buen estado de conservación van a ver las traseras incluso alguna de las traseras no les quiero aburrir pero van a ver que incluso a diferencia de muchas tablas que han sufrido una historia de conservación pues donde han sido tocadas rebajadas engatilladas estas tablas han estado siempre en unas condiciones óptimas pero es verdad que en el caso de esta tabla precisamente por su no exposición pues el barniz estaba sobre todo muy escurecido y no se veía con esta potencia del colorido y realmente esta monumentalidad de las formas para esta obra bueno pues para esta obra que claramente no era de Juanes y esto se sabía pero no se tenía mucha idea de quién podía ser el pintor se venía suponiendo porque una de las cosas que no les he dicho y es importante es que la documentación sobre este retablo se ha ido recopilando poquito a poquito y realmente no es una documentación definitiva nos ayuda a ir centrándonos sobre su encargo la naturaleza del mismo pero realmente hay cuestiones que hemos ido suponiendo y en algunos casos se han ido confirmando o rechazando una de las que se ha ido rechazando es quién podía ser este maestro con personalidad propia pero aparentemente muy vinculado a la estela de Juanes que había realizado esta tabla y dos más del banco bueno pues se han ido sugiriendo distintos nombres casi todos discípulos de Juanes Miquel Joan Porta Nicolás Borràs y Vicente Requena el Viejo que es como nosotros lo hemos tenido en nuestra base de datos en los últimos años ha sido hace muy poquitos meses que hemos cambiado y esto ha sido en tono incluso el mea culpa bueno pues como era una obra que nos exponía pues las lecturas de los trabajos recientes pues las teníamos pero no habíamos descargado todo ese devenir de información en nuestra base de datos y por lo tanto ya les digo que esta obra hasta hace fechas relativamente recientes aparecía como Vicente Requena el Viejo bueno pues la idea que hoy tenemos se ha cambiado lo ven ahora mismo en el pie de foto Onofre Falcó Onofre Falcó es un pintor que pertenece como Juanes también a una dinastía de pintores valencianos Valencia es un lugar muy interesante muy rico desde el punto de vista pictórico donde hay incluso parejas no familiares pero que pues como Yañez y Llanos que trabajan a principios de siglo ya en la catedral y en varias obras y ya luego se van a diferenciar uno va a trabajar en Murcia otro vuelve a la mancha natal distintos pintores que como digo se van a ir vinculando Pagano y San Leocadio Esteve y Miguel de Prado y luego familias sagas familiares que desde finales del siglo XV y a lo largo del XVI incluso principios del XVII pues van a crear un poco también y hay que tener en cuenta la consideración de los pintores en esas fechas en España donde más que artistas son en muchos casos artesanos por eso a lo mejor el prurito de una personalidad como Juanes como Joan Massip de distinguirse de su familia y de la sociedad de la época latinizando su nombre con el gusto de esos humanistas cercanos pues en el caso de Onofre Falco pertenece también a una saga de artistas que hasta hace muy poquito tiempo eran bastante liosos a la hora de diferenciarlos porque se consideraba incluso que estaba formada por cinco pintores distintos gracias a Mercedes Gómez Ferrer que es una investigadora a la que no conozco personalmente pero que sus publicaciones describen como una muy estupenda investigadora pues se ha ido definiendo no solo ella pero ella es la que ha ido cosiendo todas las informaciones y delimitando muy bien este mundo de los Falco pues ha ido despejando las incógnitas y nos describe que básicamente hay solamente que no son pocos tres pintores con el nombre Falcó padre hijo y nieto el que nos interesa es el hijo su padre se llamaba Nicolás Falcó y trabaja pues básicamente bueno pues a mediados del siglo XVI principios del siglo XV principios del siglo XVI se casó en dos ocasiones y Onofre va a nacer del segundo matrimonio de Nicolás Falcó con Juana Torrent bueno pues y luego va a haber otro más que es hijo de Onofre y que también se va a llamar como el abuelo Nicolás quizá por este devenir de los nombres ha sido un poquito confuso aunque también con los Massif los Joan y Vicent se han ido también alternando bueno muy interesante lo que nos cuenta un poco Mercedes Gómez Ferrer aunque realmente las atribuciones lo que no se está tan claro es definir la pintura claramente de Onofre de otros maestros del momento sabemos que va a ser un pintor importante entre otras cosas tiene un estudio un taller abierto por los impuestos o cábalas que está pagando en la Valencia de su tiempo va a ser nombrado pintor de la Generalitat y luego en el mismo año en el que muere que es el año 60 en 1560 pintor de la ciudad es decir es un pintor importante que se le documenta bueno pues algunas obras empieza a documentarse obras a partir de 1536 en principio como diseñador como alguien que está dando trazas para obras de carpintería para retablos y para elementos de algunas iglesias y de algunos conventos en el año 36 en el convento de Santo Domingo y luego sabemos que en el año 52 y este es un dato importante va a hacer alguna colaboración con Joan de Juanes con Juan de Juanes es decir esto también es algo frecuente en la pintura de su tiempo y no solamente en Valencia pero en Valencia estamos porque sabemos de otras relaciones también del propio Joan de Juanes cuando se hace cargo de por ejemplo el retrato de Higuera la Real va a trabajar también con Requena con uno de los Requena en algún momento no se pueden hacer cargo de la obra porque tienen otros contratos y entonces combinan o se relacionan con otros pintores de lo que sabemos del perdido no sabemos más del retablo de San Bartolomé en la ciudad de Valencia también del año 52 en este caso la relación de Onofre Falcó con Juanes parece que bueno ya Juanes es por supuesto el gran maestro lo que está haciendo es preparar algunas tablas es decir pues todo lo que es aparejarlas echar el yeso las capas de preparación para llevarlas al taller de Juanes es decir un trabajo bastante subalterno por así decirlo pero en fin tienen una relación pero en este caso en el retablo de San Esteban la relación no tenemos muy muy clara como era porque tampoco tenemos claro en qué momento cuál es el quién encarga y en qué momento se hace el encargo de las tablas me explico parece que es que este importante retablo se debe a un patrocinio a lo que se ha llamado patrocinio múltiple es decir intervienen varios prohombres de la ciudad para la realización de estas tablas cuando vemos la calidad de ejecución y de los materiales la riqueza del colorido las dimensiones la importancia del lugar pues comprendemos que eran obras realmente costosas y de hecho pues participan como digo distintos patronos debemos al pintor clérigo erudito formado en parte en Italia Vicente Victoria un dato bastante interesante y es que dice que este importante conjunto el patrón es el duque de Calabria Fernando de Aragón virrey de Valencia que muere en el año 1550 nos parece una fecha demasiado temprana para este conjunto pero es verdad que a lo mejor en 1550 lo que ya se está es definiendo la necesidad de que se erija el mismo en cualquier caso hay un dato muy interesante que voy a leer de Vicente Victoria a propósito del mismo en el que dice hace la primera referencia a un tal Falco y dice cuando el duque de Calabria estaba en Valencia mandó se pintase el altar mayor de la iglesia parroquial de San Esteban con los hechos y martirio de este santo la una parte fue encomendada a un pintor llamado Falcó y la otra Juanes pero luego cada uno tuvo acabada una historia las quiso ver el duque y dijo que Falcó había volado muy alto pero que Juanes era mayor águila y quiso que él las hiciese todas las demás es decir todo el encargo una vez que ve la tabla que hace cada uno para Juanes y la de Falcó se puso en la parte superior del altar a la parte del Evangelio bueno hace otra serie de referencias pero lo que nos interesa aquí es que ya señala que un tal Falcó hace una especie de duelo pictórico que gana Juanes bueno esto como ha referido la profesora Mercedes Gómez Ferrer no debió de ser cierto del todo porque como les he dicho y como van a ver enseguida en realidad Falcó va a hacer tres obras no va a hacer el resto y el resto las va a hacer Juanes habida cuenta que el resto de los de los encargos es decir el resto de los encargos esta referencia de Victoria a que el encargo se debe al duque de Calabria que muere en 1550 pero luego se han ido encontrando otras referencias con otros comitentes que van a ser los que siguen tenemos y este es un dato documental que está perfectamente reflejado la idea de que Marco Antonio de Borja y de Payás en el año de 1555 es decir cinco años después de que muriera el duque de Calabria concretamente el 2 de julio lega 1200 sueldos que es como la moneda de la corona de Aragón en ese momento que bueno equivale a unos 375 maravedíes creo cada sueldo para que se haga una de las tablas para una de las tablas Marco Antonio de Borja va a morir poco después como un mes después el 27 de agosto y va a ser siete años después en 1562 cuando su hijo y albacea Alonso de Milá pague ya 1200 sueldos a Juan de Juanes para Depictum Martirium Lapidationis Santi Estefani es decir para la lapidación de San Esteban una de las tablas un total el total que estaba valorado eran en 1800 sueldos pero se le pagan en principio 1200 al pintor y se le deja cuenta lo siguiente es decir tenemos ya un hombre que aparece con toda claridad y con un dinero que se entrega al pintor que es Alonso de Milá en nombre de su padre Marco Antonio de Borja y Payas y esto es 1562 Luego Fernando Benito este gran estudioso valenciano que ha muerto hace unos 10 años nos va a decir que otro 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 prohombre de la ciudad Badge de Valencia es decir alcalde de la ciudad en 1556 Joan Aguiló y Romeo de Codinac pues con mucha relación con Onofre Falcó pues hace también encargo de alguna de las tablas no sabemos cuáles y ya otro dato más recientemente descubierto es que en el año de 1570 es decir están pasando bastantes años el clero de la parroquia de San Esteban autoriza para que se pinte y dore el altar mayor hay que entender que una vez que las tablas están hechas pues ya se y bien sentada la madera y la armazón la mazonería de toda la estructura ya es cuando se puede dorar todo esto para que no haya problemas de movimientos de la madera y esa fecha es 1570 es decir que tenemos una un ratio de años importantes y la idea y dice que el clero autoriza para dorar el altar mayor de los aguilóns es decir se relaciona con este que fue alcalde de la ciudad Joan Aguilo y Romeo de Codinaz que como digo se sabe que tenía muchísima relación con Onofre Falcó por lo tanto habida cuenta que Onofre Falcó muere en el año 1560 no sería nada raro que en realidad Juanes tenga el encargo de alguna de las tablas pero que otras sean un encargo de Onofre Falcó que finalmente por muerte en el año 60 pues va a ser un encargo que va a tener para el resto del conjunto Juan de Juanes bueno esta es una de las obras que el nuevo montaje nos permite visualizar y es precisamente la que inicia la historia es la que nos muestra a San Esteban ordenado diácono de bueno pues en la ciudad de Jerusalén diácono de los judíos helenistas que eran aquellos judíos que tenían procedencia fuera de Judea y que hablaban griego entonces eran hombres de probada virtud los que se les encargaba el cuidado de las viudas de los judíos helenos y aquí vemos la escena por un lado de San Esteban al fondo ya sirviendo en su cuestión en su consideración de diácono y vemos a San Pedro revestido como como papa en representación de los apóstoles y ordenando con la imposición de manos a San Esteban y vemos detrás de él a los otros hasta un total de siete diáconos que nos cuentan los hechos de los apóstoles que por su probada virtud fueron elegidos por los apóstoles voy a citar el nombre de todos Felipe Procoro Nicamnor Timón Pármenes y Nicolás ahí les vemos representados muy interesante porque vamos a ver si nos luego vamos a ver un poquito la obra porque es una obra muy interesante y que aprovechando la restauración hemos estudiado y ahora la vamos a ver un poco más detenidamente bueno la historia sigue aquí vemos como este joven diácono va a tener enseguida probada fama de buen orador y pues va a ser invitado por el Sanedrín por a que se explique pues por qué tiene esa fama por qué entre pues la población pues le reconoce como un hombre no solamente virtuoso sino como un probado orador vamos a ver que todo el conjunto se va a desarrollar especialmente en todas las obras pintadas por Juanes pues una una expresividad muy marcada una teatralidad muy notable una una un énfasis en mostrar los afectos los movimientos de ánimo a través de una gestualidad que realmente estaba codificada ya en la época ya hay distintos escritos donde nos va probando como el pintor debió de recurrir también no solamente a los hechos de los apóstoles sino a escritos de hombres de la época en la que van dotándole de elementos para realizar esta pintura bueno vamos a ir viendo pues esta esta forma de componer esta monumentalidad que está alcanzando este pintor que además precisamente por el transcurrir de un tiempo bastante importante que les he descrito desde el año 1555 que es porque lo de Calabria el duque de Calabria nos lo podemos creer o no pero fecha de 1555 es clara el primer encargo 1562 aún más y entonces vamos a ir viendo que en este transcurrir del tiempo incluso en las propias obras de Juanes podemos ir adivinando un cierto cambio de estilo en los matices del colorido incluso en las texturas por ejemplo de la dalmática del diácono bueno vamos a ir viendo esa cultura que sin duda tiene Juanes humanista con un recurrir muy interesante desde las ruinas romanas que seguramente conocía a partir de algunos repertorios bastante famosos ya en la época hay que pensar que con Juanes y por ese componente enormemente vinculado con Rafael y con la pintura romana de ese periodo pues a veces hay varios autores varios especialistas importantes que vienen han venido suponiendo que Juanes debió de pasar algún tiempo en Italia formándose con algún pintor y esta es una idea recurrente que han ido teniendo bueno pues quizá uno de los últimos importantes el que fue director muchos años de este museo que fue Alfonso Pérez Sánchez realmente muchas de estas imágenes de este vincularse con la arqueología bien escultórica bien arquitectónica romana pudo llegar a través realmente de muchas vías una de ellas fue a partir de 1524 me parece que si el Vic el embajador Vic regresa a España con obras que va a ser un cambio fundamental en la pintura tanto del padre de Juanes de Vicente Maciz como del propio pintor en cuanto a los modelos obras de Sebastiano del Piombo perdón y entonces la llegada de obras de Sebastiano del Piombo va a ser capital para el cambio de la pintura de los Juanes tanto del padre como del hijo pero sin duda debió de manejar bastantes grabados y la idea del viaje a Italia la verdad es que va diluyéndose y va pareciendo innecesario para ver cómo el pintor es capaz de introducir elementos fundamentalmente arqueologicistas por así decirlo aquí he estado jugando estos días con traer imágenes porque me fascinan por ejemplo cómo para representar a San Esteban como el infatigable orador aparte de esa gestualidad como digo muy codificada y en la época pues nos muestra elementos simbólicos que realmente había que ser muy cultos para ver que detrás de esas dos imágenes que aparecen en esa suerte de arco triunfal que cierra la escena que son la representación de dos de las características que se consideraba eran propias de un buen orador que era la prudencia aquí a su izquierda y a la derecha en ese otro nicho la fortaleza para discutir para elaborar la retórica bueno he traído bueno estampas porque a mí me parece que son aparte de estar maravillosamente pintadas y perfectamente vinculadas con la iconografía que en ese momento ya se tenía de estas dos virtudes capitales pues bueno para tratar de ver esas dos ideas esas dos representaciones a través de estampas pues desde Marco Antonio Raimondi y el mundo especialmente flamenco y por supuesto atrás ahora las volveremos a ver pues hay imágenes que son muy repetitivas luego en la pintura de Juan es la aparición del obelisco el obelisco del Vaticano que es el que está desde tiempos muy antiguos en Roma un obelisco egipcio pero que estaba ahí situado en el Vaticano todavía se conserva perfectamente y que es una referencia que a través de estampas llega desde finales del siglo XV y a lo largo del XVI por supuesto que a la península y otras referencias que vamos a ir viendo también en la pintura esta es una de las obras que también habitualmente estaban en los almacenes de vez en cuando salían si por casualidad alguna de las obras de Juanes tenían que ir pues alguna exposición aunque no han comparecido en muchas porque por las dimensiones tampoco solemos recomendar que salgan pero realmente esta es otra de las obras que junto con la de Onofre pues estaban normalmente en los almacenes y que también junto con la obra de Onofre ha sido puesta a punto por una de nuestras restauradoras en este caso ha sido por Eva Martínez que ha hecho un trabajo extraordinario con las dos tratando de entonar la limpieza con el resto de las obras bueno pues aquí vemos nuevamente esa referencia aquí ya le vemos en el Sanedrín por bueno pues ya manifestándose algunos se dice en los hechos de los apóstoles que habían manifestado al Sanedrín que San Esteban estaba poniendo en tela de juicio a Moisés y algunos y que blasfemaba contra contra Dios y contra las creencias del momento entonces bueno pues estamos viendo ese repertorio de gestualidad realmente y en contraste en contraste con el modo de dilucidar y de expresarse de San Esteban muy diferente del de los otros personajes y hay uno que va a aparecer que prácticamente aparece en todas las tablas que le vemos al fondo que le vemos quieto contemplando la escena no sé si soy capaz de apuntar bueno pues al fondo a la izquierda de ustedes le vemos ahí casi siniestramente apareciendo ese ha interpretado siempre como Saulo el futuro San Pablo que está bueno pues viendo lo que está apareciendo todas estas escenas vinculadas con 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 el santo bueno otra de las cuestiones importantes que vemos y que ya nos va a señalar también Victoria cuando cuando hace referencia al conjunto y la especie de disputa o de competición entre Falcó y Juanes es que tenía una importante colección de dibujos y lo sabemos ya luego porque también el pintor y tratadista Giuseppe Martínez Aragonés nos va a contar que el pintor tenía realmente la buena costumbre de dibujar que era un excelente dibujante y realmente conservamos varios dibujos no demasiados pero realmente muchos de ellos y de enorme calidad están vinculados con este retablo lo que nos subraya nuevamente la importancia que Juanes dio al mismo y además dibujos en distintas de distinta calidad o de distinto distinto momento de la producción artística es decir algunos son casi unos bocetos y otros son dibujos ya muy terminados incluso están cuadriculados básicamente como es este caso siento que la imagen no sea muy buena pero no he encontrado una mejor el dibujo es realmente muy hermoso en este caso del dibujo preparatorio que se conserva en Estocolmo y que básicamente pues no no va a haber grandes cambios es un dibujo muy muy terminado aquí vemos la trasera y también la radiografía de la obra vemos una trasera que está preparada al modo al modo al Mediterráneo al modo valenciano con estos estos embarrotados en aspa que es característico de esa zona y vemos que aunque tiene alguna restauración antigua básicamente la obra está en muy buenas condiciones hay que pensar que el rey lo compra directamente en la parroquia de San Esteban es decir no hay como a veces ocurre con muchas tablas que han ido cambiando de varios destinos hasta llegar al museo y en esos cambios de destino pues han ocurrido cambios climáticos conceptos de restauración que con las tablas han sido a veces muy agresivas no ha sido el caso de este conjunto que realmente están todas en muy buenas condiciones vemos además en la radiografía nos permite ver también el modo de encajar con arista viva las distintas tablas y que están engarzadas luego con piezas metálicas que vemos ahí una suerte de lañas metálicas aquí vemos el dibujo subyacente por medio de reflectografía y que realmente bueno pues vemos casi se puede comparar mucho lo que son los dibujos preparatorios con el dibujo subyacente donde vemos a un pintor realmente manejando maravillosamente el carboncillo la pluma y realmente muy pictórico y vemos al mismo tiempo algunas variaciones aunque el trabajo lo tenía muy madurado gracias a los dibujos preparatorios vemos como por ejemplo la parte en la que el santo está señalando esa visión que tiene de Dios Jesucristo contemplando la escena pues vemos como esa escena celestial ha tenido una pequeña variación en el encaje final de la obra lo vemos claramente en el dibujo y esto era para verlo un poquito mejor pues un detalle de ese dibujante extraordinario que es Juanes otra de las obras que es una obra que ya bueno ese es Esteban protomártir que realmente a imitatio cristis pues la estamos viendo aquí con una escena que podía ser Jesucristo saliendo de Jerusalén con la cruz a cuestas básicamente es un poco la misma idea rodeado de esos celotes esos esos judíos que son los que le han denunciado y los que ahora le llevan al martirio y vemos nuevamente casi como centro de la composición a Saulo contemplando la escena circunspecto realmente llamando la atención por su falta de gestualidad por esa placidez sin ser la mansedumbre de San Esteban y que contrasta claramente con eso que a Richard Ford en su visita al museo le parecía que era una exageración en el en en antisemita que es cierto que en esas fechas está viviendo en las fechas que Juanes está pintando todo este conjunto realmente está viviendo todo Valencia y bueno ahí estamos viendo yo creo que tenemos un detalle más nuevamente un detalle que también aparece de la arqueología romana que es la pirámide de Cayo Cestio que está a la entrada o a la salida de Roma y que también es representada en varias de las obras de Juanes pues con ese detalle realmente y que aparece en medio de esas de esos paisajes muy característicos también del pintor y aquí vemos unas figuras femeninas que están abandonando esa Jerusalén esa suerte de Babilonia que bueno pues que está pecando con llevando al martirio a este pro hombre de la ciudad y estamos viendo los justos que son esas mujeres y el niño saliendo de la ciudad este es un dibujo muy interesante que se conserva en Londres bueno la parte más pequeña es la trasera porque tiene una serie de anotaciones bueno bastante interesantes también una parte de ellas son pues es una uno de los párrafos es una de las recetas para adorar muy interesante pero quiero sobre todo hacer ahora relación a estos dos dibujos que estos sí que son una suerte de bocetos bastante definidos pero son dos bocetos de la misma escena que hay una serie de variaciones muy interesantes para empezar los ayones los verdugos están representados desnudos Giuseppe Martínez dice seguramente vinculándolo con la idea de Miguel Ángel o de Leonardo que pintaba cadáveres y pintaba anatomías también vinculan Giuseppe Martínez a Juanes haciendo lo mismo aunque esto es algo que no hay más documentación que lo que nos dice Giuseppe Martínez pero sí que es curioso esta bueno esta forma de pintar estas figuras a partir del desnudo y luego ya pues va a hacer va a vestirlas por decirlo de alguna manera y al mismo tiempo cómo está repensando la misma composición en la disposición de las figuras hacia donde miran cómo actúan muy interesante esta forma de trabajar y que nos demuestra pues la preocupación del pintor por un encargo tan importante una de ya de las la anteúltima de las de las tablas es este martirio o lapidación en la que bueno sí que es verdad que podemos ir viendo ese cambio de estilos si nos incluso en la propia en la propia dibujo de la dalmática es estamos viendo aquí una serie de claroscuros y una serie de matices que realmente pues muestra ese ese espacio de tiempo largo que duró todo todo este encargo y aquí vemos el último de la de la serie una obra en la que se sustituye a Saulo por una figura ese vestido de clérigo que en algún momento fue interpretado como un autorretrato del pintor o como uno de los patronos quizá Aguiló porque además aparece en la piedra que ven en la obra en el extremo a la izquierda vemos pues el escudo de la familia de este que fue Pache que fue alcalde y que al final pues es uno de los importantes comitentes de este encargo esta es muy interesante bueno la he traído a una de las traseras volvemos a ver que está en muy buenas condiciones con algunas restauraciones de algunas de las grietas unas restauraciones antiguas y muy interesante también porque tiene una suerte de esquema en el dibujo que posiblemente no es un esquema de la época de Juanes tiene esta una suerte de figuritas pero posiblemente quizá quizá está haciendo una suerte de memorándum de cómo era o esta es mi hipótesis quizá el retablo lo que pasa que no está perfectamente definido en este bueno pues vemos un dibujo maravilloso mucho más acabado muy definido ya muy distinto de los dos preparatorios que se conserva en el Códula de Londres y este es uno que se conserva en Florencia muy realmente ya muy definido muy delicado muy pictórico en cuanto al tratamiento de las superficies muy curiosamente y esto lo han subrayado algunos de los estudiosos de este conjunto como en el dibujo a pesar de que está perfectamente terminado no aparece sobre la piedra que sí aparece en el fondo izquierdo el escudo de los Aguiló por lo tanto hay quien supone que a lo mejor ese escudo se coloca con posterioridad para casi apropiarse un poco de todo el conjunto vinculado a esa familia y un poco arriba bueno pues la idea muy posible de que este santo entierro en que efectivamente está muy cercano también a los modos de la representación del santo entierro de Cristo pues Juanes pudo basarse en un relieve que se conserva en la catedral de Valencia como no tenía mucha calidad no lo he querido ampliar pero realmente si lo miramos invertido aunque la posición original es así ciertamente se parece bastante a la obra y esta es la otra obra estrella del banco el que les he enseñado antes con el maravilloso marco de hacia 1820 y este bueno pues es uno una de esas la obra que que estaba centraba el banco y en la cual pues bueno estamos viendo pues una de las composiciones más depuradas del pintor para la que también se conserva en este caso en el Museo de Valencia en el Museo de Bellas Artes de Valencia el dibujo realmente también muy definido muy terminado y donde vemos pues ligeras muy ligeras variaciones y vemos el cuidado que puso el pintor un detalle en el que incluye como prácticamente todas las versiones de las cenas que del taller de Juanes salieron o de los cristos eucarísticos la representación de lo que se considera el santo grial que se conserva en la catedral de Valencia y que es bueno pues esta pieza que ven aquí y vemos como en este caso la trasera tiene mucha importancia porque al igual que todas las traseras de tema eucarístico del pintor o prácticamente todas las que conocemos en algunos casos porque son las puertas de los sagrarios de los altares pues vemos un tratamiento muy rico por la parte de atrás con dorados y esgrafiados en este caso pues lo vemos está en bastantes buenas condiciones aunque tiene parte de una restauración antigua en unos lazos colocados para la unión de dos de los tableros y vemos bueno pues este rico tratamiento de la trasera y que bueno he traído algún ejemplo más ejemplos del Museo del Prado en este caso de lo que era la puerta del sagrario del banco del retablo de Higuera la Real y donde vemos básicamente el mismo tema el Cristo eucarístico en este caso con el cáliz un cáliz que no tiene nada que ver con el de Valencia porque esto además era para una localidad valenciana pero completamente distinta y vemos también como ese tratamiento de la trasera y este es un conjunto que también exponemos en el museo que se la parte de abajo que también compró Carlos IV y se completaba con estas dos tablas laterales con estas representaciones veterotestamentales del tema eucarístico con la representación de Melquisedec y no me acuerdo a ver si lo veo aquí bueno pues vemos aquí y vemos también la trasera de la obra central aunque en este caso vemos que esta trasera de esta puerta eucarística de esta puerta en realidad toda esta decoración es ya una decoración rococó es decir una decoración del siglo XVIII bueno me voy a parar un poquito ya estamos acabando con la obra de Onofre Falcó es una obra es un pintor aquí vinculado con Francesco Salviati un pintor como digo del que tenemos muy poca obra pero realmente es un pintor enormemente interesante con una personalidad propia y del que desgraciadamente como digo la producción es muy escasa radiografía nuevamente de la tabla en la que vemos una estructura exactamente igual que las de Juanes y aquí lo que ha sido el estudio del dibujo subyacente a través de la reflectografía infrarroja que nos muestra un pintor que a diferencia de lo que vemos con Juanes que realmente no hay variaciones es un pintor que ha trabajado previamente mucho la obra y luego no hay sustituciones aquí vemos como hizo un replanteo general pues prácticamente de todas las cabezas incluidas las de San Pedro está resituando toda la obra es decir es un pintor que ha trabajado mucho bueno este es un detalle realmente Onofre Falcó sabemos que tuvo tanto que tuvo dos hermanos dedicados a uno de los grandes artesanías o industrias de Valencia que es la seda eran torcedores de seda y realmente lo vemos en la dalmática es una dalmática al mismo tiempo que la capa pluvial de San Pedro realmente de una belleza pintada con unos pormenores que realmente tenemos que pensar en alguien que conoce de una forma muy directa este tipo de piezas realmente extraordinarias el detalle de ya de la historia de San Esteban sirviendo a las viudas de los judíos helenos y aquí estas cabezas que realmente son estas que hemos visto en el dibujo subyacente muy muy trabajadas y en las cuales estamos viendo que hay una una intención retratística en algunos casos en algunas de las cabezas ¿por qué no? el que tenemos más a la izquierda quizá el propio pintor realmente es muy interesante porque a diferencia de Juanes que tiene una idealización en todos los tipos realmente aquí en Ofre se nos muestra como un pintor con una una ambición en todas estas cabezas realmente muy notable aquí bueno ese detalle que yo les mostraba antes de esas rectificaciones está peleándose con cada una de las figuras casi y aquí vemos como la repetición de en este caso yo creo que es Felipe uno de los diáconos como en esta obra que le ha sido atribuida también a Onofre Falcó en una colección privada pues estamos viendo que es básicamente la misma figura muy muy cercana al mundo de Francesco Salviati y que estamos viendo bueno pues desde esa poderosa anatomía ese tratamiento de la cabeza y que realmente es una obra que está pintada por el mismo artista y estas son las dos imágenes que faltarían de la predela y que se conservan en la propia parroquia de San Esteban siento no he conseguido y ya con el móvil hice como pude una imagen de la oración en el huerto y vemos pues bueno la oración en el huerto se parece mucho está muy vinculada al mundo de Juanes en este caso es esta oración en el huerto que pertenece al Museo del Prado y que tenemos depositada en el Museo de Lugo y que bueno pues estamos viendo la cercanía compositiva al que es el gran maestro de Valencia que es Juanes y bueno lo que nos ha permitido y aquí ya cierro pues este nuevo montaje es también como yo les decía al principio sacar nuevas obras a sala recordando que algunas ya estaban en este caso bueno pues vemos este excelente Ezeomo de Juanes que compró también Carlos IV en Valencia y que en compensación pues le pidió a Maella a este valenciano ilustre también gran pintor que hiciera una copia para Valencia para que no se quedaran sin este Ezeomo al menos con la imagen y aquí se la he traído y que da buena cuenta de esa admiración y esa vinculación de los pintores que todavía en esos momentos ya tan tardíos en el XVIII incluso a principios del XIX se tenía todavía por Juanes bueno dos obras que han podido salir a sala ahora gracias precisamente al movimiento de todas las tablas son estas dos obras la de San Pedro Apóstol la hemos comprado hace muy poquito hace tres años pero no la habíamos podido sacar a sala porque no había espacio y junto con la subida al Calvario pertenecen a un conjunto un conjunto muy importante pintado para la parroquia de Santa Catalina el retablo de San Eloy que se quemó pocos años 50 años después de lo que lo pintara Juanes con ayuda de su padre de Masip y realmente pues sabemos que se le encarga a Rivalta que trate de recomponerlo siguiendo el estilo de Juanes algunas de las obras no se quemaron dos son estas una la tenía el Prado desde hace bastantes años y el San Pedro se ha incorporado como digo hace tres y por primera vez se exponen las dos en la sala por supuesto mostramos también una obra emblemática uno de los pocos retratos civiles que se hacen en la península fuera de la corte hacia 1560 y que también pertenece a las colecciones del Prado en este caso también lo muestro porque tiene un marco muy importante que realmente yo pienso que es de los talleres Marquina uno de los grandes talleres que trabaja para el museo y dos obras más del Prado en las cuales bueno pues lo que vemos es como esa devoción por el mito Juanes está presente tanto a principios del siglo XVII a través de una derivación que hace Francisco Rivalta de una de las composiciones de Juanes que también tenemos en el Prado y luego otra versión que hasta hace cuatro años teníamos como atribuido o copia de Juanes en el museo de Ciudad Real y que bueno yo creo y así lo hemos puesto en la base de datos que es una obra clarísimamente posterior es una obra del siglo XVIII y muy probablemente de otro de los que continúa en ese academicismo devoto de la obra de Juanes que es José de Vergara dos obras más de Juanes muy bellas pero que tenemos desde hace muchos años depositadas en Álava estos dos y que además curiosamente no proceden de la colección real sino que proceden son las dos únicas obras que proceden de los fondos de la Trinidad muy probablemente vienen de Toledo algo muy curioso y que también nos cuenta de esas obras de Juanes que fuera del mundo valenciano curiosamente pues han llegado a nosotros y ya para finalizar dos dibujos que también posee el Prado en este caso llegan del fondo Fernández Durán y que están profundamente relacionadas con obras conocidas de este pintor nada más gracias por su atención y perdón por ese alargarme un poquito más gracias aplausos ¡Gracias!